La décimo cuarta noche del Precosquín, la segunda jornada de final, continúa recibiendo a la participante 55, público presente, señores del jurado, el rubro es solista vocal femenino de tango, por ser de Santo Tomé, Santa Fe, Luisina Matieu, ella va a cantar acompañada y sola, tango de Chico Navarro. Sobre escenario, reitero, señores del jurado, participante 55, rubro solista vocal femenino de tango. Sola, finalmente sola, Sola, al caer la noche, solo cuento yo, desde mucho tiempo, repitiendo un sueño, de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompañada y sola, sigo en este mundo, donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas, como la riqueza, ya nada compensa, la falta de ti. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, 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 al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Acompañada y sola, sigo en este mundo, manteniendo el rumbo, de mi soledad, tantas madrugadas, espiar la luna, y alizar el traje, del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Tango, acompañada y sola de Chico Novarro. Recibimos a la danza nuevamente con los participantes número...